Domingo 16 de agosto de 2020 Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar Señor, hijo de David, ten compasión de mí Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio Jesús no le contestó una sola palabra Pero los discípulos se acercaron y le rogaban Atiéndela porque viene gritando detrás de nosotros Él les contestó Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel Ella se acercó entonces a Jesús postrada ante él Le dijo Señor, ayúdame Él le respondió No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos Pero ella replicó Pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos Entonces Jesús le respondió Mujer, qué grande es tu fe Que se cumpla lo que deseas Y en aquel mismo instante quedó curada su hija Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Bendecido día domingo, mis hermanos en Cristo Jesús ¿Cómo está el ánimo en este día? La palabra de Dios tiene un mensaje para cada día de nuestras vidas Necesitamos tener un corazón predispuesto, abierto Y ser dóciles a las emociones del Espíritu Santo ¿Qué me dice a mí en lo personal la palabra que es iluminadora? La palabra que es sanadora y liberadora En el Evangelio de este día observamos una liberación espiritual realizada por Jesús Una sanación realizada a la distancia Al observar la fe que tenía la mujer cananea Que suplicaba a Jesús que sanara a su hija La mujer le expresaba Señor, hijo de David, ten compasión de mí Mi hija es atormentada por un demonio Después de un intercambio de palabras entre ambos Jesús le contestó Mujer, qué grande es tu fe Que se cumpla tu deseo Y en ese momento quedó sana su hija Observamos en este pasaje La actitud de intercesión de los discípulos Que dicen a Jesús Atiéndela Pues no deja de gritar detrás de nosotros Era una mujer pagana, sirio-fenicia No comulgaba con las ideas religiosas de los judíos Pero tenía fe en Jesús Intentaba sacarle un milagro, una sanación para su hija El amor conmovedor por la propia hija La induce a gritar Ten piedad de mí, señor, hijo de David Y la fe perseverante en Jesús Hace que la mujer venga a postrarse ante él Y le dijo, señor, socórreme Al final, ante tanta perseverancia Jesús permanece admirado por la fe de una mujer pagana Por tanto, accede diciendo Mujer, qué grande es tu fe Que te suceda como deseas Y desde aquel momento quedó curada su hija Esta humilde mujer es indicada por Jesús Como ejemplo de fe inquebrantable Su insistencia en invocar la intervención de Cristo Es para nosotros un estímulo Para no desanimarnos Para no desesperar cuando estamos oprimidos Por las duras pruebas de la vida Que pueden ser enfermedades físicas o espirituales O pueden ser pruebas económicas Por otra parte En nuestra vida cotidiana Podemos preguntarnos O cuáles son los demonios Que nos atormentan a cada uno de nosotros Son fuerzas negativas Que moldean nuestro carácter Que moldean nuestro temperamento Que nos hacen actuar de una manera ríspida O chocante Que nos hacen actuar de una manera combativa Insultante Con palabras y gestos Cada persona combate con sus fuerzas A los siete demonios capitales Llámense espíritus de lujuria De soberbia De avaricia De ira De envidia De pereza De gula Sabemos que si le abrimos puertas Y ventanas Al pecado capital Al pecado mortal Permitimos que ingresen a nuestras almas Espíritus malignos Por desobedecer La ley divina Por desobedecer Los mandatos divinos Entregados al hombre Para practicarlo y cumplirlo Nos vamos a encontrar Con profundas oscuridades En el interior del alma Que nos empujan a determinados vicios Que gobiernan nuestras vidas Entre los vicios Podemos mencionar Todo tipo de adicciones Que se transforman en enfermedades Que dañan a nuestra salud Siguiendo la línea Con lo que nos presenta hoy La palabra divina Pidamos a Jesús Que nos aumente El don de la fe Que nos aumente El don de la oración Que podamos reprender En oración Toda presencia De espíritus Malignos En nuestro interior Él Es el mismo De ayer Hoy Y siempre Es el Dios Omnipotente Es el Dios Omnipresente Que actúa Desde nuestro interior Que actúa Desde nuestros corazones Por lo tanto Debemos activarlo Cada día más Debemos activar Nuestra fe Él siempre Tiene una invitación Él siempre Nos está diciendo Vengan a mí Todos los que están Cansados Y agobiados Que yo Los aliviaré Aprendan de mí Que soy manso De corazón No te olvides De suscribirte A mi canal Es totalmente gratis Te estarán llegando Todas las novedades Diarias Y las emisiones En directo Que estaremos Ofreciendo Próximamente Querida comunidad Querida familia Que el Señor Derrame abundantes Bendiciones En cada una De nuestras vidas Recibimos La bendición Del Señor En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén